Hola a todos chicos y chicas de YouTube, nuevo video de Fortnite y el día de hoy les traigo un video de un bug que les va a encantar Porque este bug es reciente, de hecho solamente algunos lo van a poder hacer, pero sin embargo quien lo haga va a conseguir algo así como wallhacks ¿Qué son los wallhacks? Bueno los wallhacks son básicamente hacks que te permiten ya sea hacer trucos con el muro, ¿ok? Wall significa muro, no se si lo estaré pronunciando bien, pero bueno Dependiendo del wallhack es dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Por ejemplo hay unos wallhacks que tú estás aquí a través de la pared, ¿no? Y digamos, hay un enemigo por acá, ¿sabes? Hay un enemigo por acá, digamos, ¿ok? Y hay un wallhack básicamente que te permite ver su sombra, algo así como si estuviéramos viendo al personaje moverse a través del muro, ¿ok? Pero sin ver el personaje, simplemente es como ver el movimiento del personaje hacia donde va Y si ves que viene para acá, dispararle con una escopeta, ¿ves? O si estás aquí y ves que viene para acá, ¡pah! Escopetazo y lo matas, ¿ok? Hay otro hack también de wallhacks que consiste en que tú le puedes disparar a través de la pared y aún así le hace daño, ¿ok? En Fortnite existe ese hack. Hay otro que te permite hacer que el muro se vuelva totalmente invisible, pero sin embargo ahí está el muro Y tú ver qué jugador hay a través del muro, ¿sabes? Eso sirve mucho en juegos como Operación 7, si no me equivoco, y otros juegos así, ¿sabes? No recuerdo qué otros juegos hay así, pero bueno, hay bastantes así de ese estilo, ¿ok? Entonces resulta que en Fortnite hay uno de este estilo gracias a un nuevo emote que sacaron el día de ayer, ¿ok? Este emote solamente se puede comprar con 500 pavos, ¿ok? ¿De qué estoy hablando? A ver, primero que nada, ya saben que en Fortnite existen diferentes emotes, algunos gratuitos Ese es el que tenemos todos, por si no saben que es un emote, emote es como un baile o un gesto, básicamente, y ese es un gesto, ¿ok? Bueno, no suena porque está bugueado, ¿sabes? No, esa musiquita no la quería, quiero la otra musiquita Este es el mote más conocido por todo el mundo, y de hecho debería de ser de calidad legendario, ¿ok? Este es piquísimo este mote Bueno, el caso es que existen muchos otros emotes, por ejemplo, al comprar el pase de batalla en la séptima temporada, te dan el emote número 3, ¿ok? Que te permite así como que con el micrófono y lo tiras Y suena muy bonito, ¿sabes? Vamos a ver si lo puedo tirar aquí A ver qué tanto puede llegar a ser capaz de caer LOL, no lo tiras hasta el suelo Yo pensé que sí lo iba a tirar hasta el suelo, ¿sabes? Dije, será una cheta vez de bug que lo tire hasta el suelo Vamos a probar desde aquí A ver si lo tira, ¿sabes? No, no lo tiras hasta el suelo, bro Hubiera sido muy chetado, muy bugueado también que lo hubiera tirado hasta el cielo Digo, hasta el... ¿hasta dónde? Se me olvidó el tema de la conversación Hasta el suelo Y te imaginas, hubiera yo subido 20.000 de altura y lo hubiera intentado El caso, existe para no ya hacer más revuelo Existe un emote que recién salió en la tienda Vamos a la tienda de Fortnite para que ustedes lo puedan ver Y este emote que les voy a enseñar a continuación Te permite tener algo así como wallhacks, ¿ok? Poder traspasar o atravesar Sí, atravesar el muro ¿Qué bonito se escucha cuando viene de un mexicano, ¿verdad? Vamos a la tienda de objetos Este me va a servir muchísimo para irme a los United States Vale, a ver, existe el emote nuevo llamado Con Mucho Mimo ¿Ok? ¿Qué es este? Lo sacaron el día de ayer Míralo Cómo abre... Cómo abre eso y se introduce, ¿eh? O sea, alegra De hecho, hubo gente que llegaba a decir Que este tiene también un sentido O un doble sentido, ¿ok? Que no era atravesar la pared O no era tanto así como que atravesar un muro Sino que era algo así como Entrar dentro de... No lo quiero decir, ¿ok? Pero bueno, sí Si tú tienes una mente perversa y pervertida y depravada Podrás entender a qué me refiero, ¿ok? Es algo... No es algo normal Es algo... No quiero decir ni las palabras, ¿sabes? Por obvias razones Pero bueno El caso Resulta que voy a darle a comprar Porque si está así de chetado Y está así de bullado Hombre, sirve Y utiliza el código Ender Carrier Si te lo vas a comprar, ¿sabes? Ender Carrier 767 Ya que estamos, ¿no? Entonces vamos a entrar a una partida De modo patio de juegos También lo voy a probar En modo solitario Y si se preguntan Si es baneable o no No se preocupe No es baneable Este es un bug Que Epic Games lo hizo Por accidente, se podría decir Y... Es su culpa, ¿sabes? O sea, no es culpa de nosotros Es su culpa, básicamente Y anda ya, ¿no? Y mañana ya estoy baneado Hago un video Me han baneado Me han baneado Ayuda, please Devuélvame la cuenta Epic Games El caso Vamos a irnos a un lugar Donde les pueda gustar muchísimo Un lugar que sea Traviesón Ok, vamos a entrar aquí ¿Sabes? Aquí donde hay muchos ganchos Ahí es un lugar bastante travesón Así que vamos a quedar ahí Entonces Este Emote O este gesto Te va a permitir tener Wild Hulks Que les voy a enseñar a continuación ¿Ok? Te va a permitir Atravesar las paredes ¿Ok? Inclusive Quedarte Dentro de las paredes Te va a servir muchísimo Pero muchísimo Para campear ¿Ok? Te vas a dar unas campeadas Las campeadas de tu vida Con este emote Chaval Mira, lo vamos a ver a continuación Ustedes nada más Espérenme un momento Y déjame consigo materiales Y lo van a poder ver En su máximo Esplendor Esplendor Ni se dice así Esplendor, ¿sabes? Ahí está Consigo materiales Andale Mira Otro nuevo bug El bug de los dobles árboles Mira nomás Cómo no Bueno, en el caso Estamos en una zona traviesona Vamos a bajar para acá Ok Vamos a hacer el emote ¿Ok? Vamos a hacerlo Primero que nada El emote es así Y tú te preguntarás Ender ¿Por qué dices que te da Wild Hacks? Porque si te fijas Si te fijas Nuestro personaje Acaba de dar Un paso hacia adelante ¿Ok? Un paso hacia adelante Entonces Si resulta Que yo coloco esto Digamos Un muro Enfrente de mí No me digas Ender Que lo vas a atravesar Si, si Colócate pegado Al muro ¿Ok? Mira, mira, mira Vamos a ver Cómo lo va a traspasar Observa bien Según abre algo invisible ¿What? O sea Se podría considerar Como un Wild Hacks ¿Sabes? A ver, vamos a intentar Avanzar A ver si puedo avanzar ¿Sabes? Dios mío Vamos a ver si puedo avanzar Ya como está dentro Estoy dentro de la pared ¿Puedo avanzar? No puedo avanzar Pero mira Estoy a través O sea, estoy a través Del muro Se le podría decir así ¿Sabes? Entonces Si te voy a decir Un poquito para campear El tema es que Tiene muchísimo sonido ¿Sabes? Y el tema también es que Si tiene muchísimo sonido Te pueden llegar a descubrir ¿Sabes? ¿Ok? Entonces yo creo que Para que no te descubran Tan fácilmente Sería cuestión así como de Colocar algo así Quizás una pirámide Y luego una barrera por acá Unas escaleras Construir algo tal que así ¿Sabes? Y decir Ah, mira Creo que allá Hay un jugador Míralo Míralo ¿No lo ves? ¿No lo ves? Vamos a entrar al muro Para ver si lo ves Llega los United States Bueno, ya en serio Ahora Este bug Está bastante Chetado Sin embargo Se me acaba de ocurrir ¿Qué pasaría Si intento Este bug Dentro del iceberg? ¿Sabes? Para ver si puedo Traspasar el iceberg ¿Sabes? O a ver si puedo Traspasar Otras cosas Inclusive Voy a ver si puedo Meterme dentro De una máquina Expendedora A ver ¿Dónde hay una máquina Expendedora? Por aquí cerca Chavales Por aquí cerca Debería haber una máquina Expendedora Sería cuestión de Buscarla bien Búscala bien Papito Ah, creo que en Pizos Picados Hay unas cuantas Máquinas expendedoras Si no me equivoco A menos en Modo Patio de Juegos ¿Ok? Ahorita vamos a ir Al iceberg Así que Ve pegándole un buen Like a este video Porque si te gusta El nuevo bug Hombre, vale la pena ¿Sabes? Vale la pena Que le des un like A este video Y te suscribas al canal Para más bugs así Bueno, si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Sube Hay un puente Aquí en Pizos Picados Y debajo de ese puente Hay máquinas expendedoras El puente es ahí Vale O no sé si se le puede decir Puente O agujero No sé cómo se le puede decir Pero la cuestión es que aquí Hay máquinas expendedoras ¿No? ¿Las escuchas? ¿What the fuck? Están a... ¿Eh? No sé cómo explicas tú esto, bro Pero bueno Vamos a ver si podemos Traspasar Compremos una arma Ya que estamos Traspasar Esto Vamos a ver Vamos a intentar Los chavales Vamos a ver Si puedo Entrar dentro De la máquina expendedora Se supone que sí ¿No? ¡Lol! 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 ¡Sí se puede! Luego Digamos Si tú quieres No sé Dispararle a un jugador Una pregunta Una pregunta Sería interesante Comprobar Si con este bug Puedes Disparar a través de las paredes Porque ok Con este bug Si te fijas Bueno Perdón Con algo normal No puede disparar a través de la pared Porque le da a la pared ¿Sabes? Entonces vamos a preguntarnos Ahorita voy a ver Si consigo Hacer que un amigo Entre a una partida Mía Y a ver si puedo disparar A través de la pared Haciendo este bug ¿Sabes? ¿What the fuck? ¿Por qué te imaginas? O sea Puedes atravesar Cualquier estructura Cualquier estructura Literal Mira Ahora vamos a ver Si también funciona Con uno de metal ¿Sabes? Supongo que sí Debería de funcionar ¿Sabes? Aunque el metal Es un poquito más duro Pero si funcionó Con una máquina expendedora Debería de funcionar Con un metal Es que funciona Literalmente con todo Mira Ahora la pregunta es ¿Le puedo disparar? La pregunta es ¿Le puedo disparar a alguien A través de la pared? No sé ¿Que le dé alguna bala mínimo? Alguna Cuanto menos una Ya sería una ganancia ¿Sabes? Cuanto menos una bala Oye Y si yo hago lo siguiente A ver Vamos a intentar Traspasar esto de aquí A ver si me puedo meter En un agujero No creo que te puedas meter En el agujero Pero sí aquí No, no No te pudiste meter mucho Bueno, al caso Vamos a irnos rápidamente Al iceberg A ver si puedo Traspasarlo También si no me equivoco Hay unas zonas Que tienen hielo Allá en las zonas nevadas A ver si puedo Traspasar esas zonas nevadas ¿Sabes? Vamos a ir a hacerlo Este bug tiene Muchísimas cosas Que aún no hemos descubierto En este video Y quiero que juntos La descubramos chicos Vayan pegándole un buen like Suscríbanse al canal Si no lo están Porque hay muchísimos Más bugs así De ese estilo Y acá está la zona nevada No sé por a dónde Estaba yendo yo Vale Primero que nada Ubicación número uno A donde debemos de ir Al iceberg A ver si podemos Entrar al castillo Que hay dentro Por si no sabes Hay un castillo dentro Que ya se ha descubierto También lo he descubierto yo De hecho he hecho un video Sobre eso en el canal Así que Pégale un buen like Y te voy a dejar el video Donde como Traspaso el iceberg En la descripción ¿Sabes? Por si es que no lo sabías Bueno Vamos a ver si podemos Traspasar el iceberg En teoría Si En teoría se puede Traspasar cualquier estructura ¿Ok? Aunque No lo hemos probado Con paredes de Fortnite ¿Ok? Entonces vamos a intentarlo A ver ¿Ok? Y a ver si también En modo repetición Podemos ver algo Que no se pueda ver aquí ¿Sabes? Vale Vamos a darle Estamos tocando la pared Está muy cheto Este mote ¿Sabes? Entonces la pregunta es ¿Me dejarás ver algo? ¿Sabes? En modo espectador Porque no podemos Traspasar el iceberg Así como tal Pero vamos a ver Si puedo traspasarlo En otro sitio Y mira WTF Que bonito está el iceberg En serio Vamos a ver Este bug Este bug es bastante chetado No sé si lo vayan A solucionar La verdad Pero a lo mejor Lo solucionen En la siguiente parche Aunque no creo Porque este mote Solamente está naciendo Durante 24 horas Así que se puede decir Que este bug Solamente es exclusivo Para algunas personitas ¿Sabes? Para los que logren Comprar el emote En estas 24 horas Ok Entonces vamos a subir Un poquito más para acá A ver el castillo A ver si podemos Traspasar el castillo Del iceberg Y así no sé Intentar introducirnos ¿Sabes? O ya sé Visualizar este bug En modo espectador Sabien Sería muy chetado Ok Y de hecho Aquí en esta zona congelada Como les dije hace un momento Hay algo así como Un océano Bueno un río No un lago No sé como se le puede decir Congelado Y Se supone Que dentro de ese lago Hay cofres y todo Un poco ¿Sabes? Vamos a ver si podemos Traspasar ese lago y tal ¿Sabes? A ver Vamos a ver si este hack Te puede también servir para Bueno este hack Este bug Te puede servir también Para poder visualizar A alguien dentro de Alguna pared ¿Sabes? Supongo Que la gente Si te va a poder Ver a ti Intuyo yo Pero tú a ellos No ¿Verdad? What up O sea Si puedes Literal Traspasar todas las paredes No se puede ver dentro Solamente Teníamos que esperar Al modo repetición Para ver que hay dentro Entonces Como les dije Hay un lago Y creo que es este lago Y creo que la única forma De poder entrar este lago Vendría siendo por Estas casas de aquí Vamos a probarlo chicos Porque este lago Congeló las casas De esa zona Si no me equivoco Estas casas Eran las casas De túneles tortosos ¿No? Ah no Están ahí esas casas Entonces no sé Estas son casas nuevas Creo Creo O inclusive Creo que aquí era Donde Estaba la runa En la sexta temporada Creo que aquí Mira Ahí justamente Donde estoy visualizando Pero bueno Vamos a atravesar Este lago congelado O esta agua congelada Y vamos a ver Si podemos Traspasarla A ver ¿Cómo puedo entrar por aquí? Debe haber una forma De hecho se supone Que si hay una forma De entrar aquí A lo mejor Entrando a esta casa No No me deja Debería haber un Un bug De hecho había Una forma De entrar a este lago Chicos Desgraciadamente Yo no la recuerdo Como era Vale A ver Esto ya me está Jodiendo un poquito Que Que me esté congelando Aquí ¿Sabes? Vale ya está A ver si puedo romper Esto de aquí Seguramente Alguno que otro Me estará diciendo Pero esta no es la forma Para entrar al lago Ok Lo siento muchos chicos Pero es que no sé Cuál es la forma Para entrar al lago Hay una forma Para entrar a este lago Ok Y no sé si es este lago De aquí O es este lago de allá Pero hay una forma Entonces Vamos a Encontrar la forma De entrar al lago Bueno De hecho Se supone Ok Que El Aquí adentro Es donde tú vas a poder Ingresar Pero no sé si Picando aquí O como es que se puede Ingresar Ok Ándale Ah Es la única forma Vale Pues bueno ¿Por qué Este lago es tan especial? ¿Por qué? Les voy a explicar Lo siguiente Resulta que En Fortnite No sé si ustedes sabían Hace Unas dos temporadas O así Añadieron Los carritos Ok Los carritos de Compra Pues resulta que Estos carritos de compra Habían desaparecido Ok Habían desaparecido Y de pronto Aparecieron aquí Y resulta Que aquí Bueno Aparte de este carrito Ok Creo que este carrito Está apareciendo aquí Porque yo estoy en modo Patio de juegos No estoy muy seguro Ahora voy a ir a ¿Cómo se llama? A modo solo En Battle Royale A probarlo Pues resulta que se supone Que este carrito Es tan especial Porque Este es el único que hay En todo el mapa de Fortnite Creo No estoy muy seguro ¿Sabes? Puede ser que sí Entonces resulta Que En Battle Royale Es el único carrito O bueno O uno de los pocos carritos En sí Si no es el único Es uno de los pocos carritos Que hay En el juego ¿Sabes? Y Hay una manera de conseguirlo Pero vamos a probar El wallhack A ver si así puedo conseguirlo Vamos a ver si puedo Atravesar Bueno Atravesar el hielo Se supone que sí puedo Atravesarlo ¿No? Estoy dentro del hielo Chaval Estoy dentro del hielo Bueno El caso es que Da igual Si puedes tú Traspasar o no Con que tú Saltes y presiones la E El carro Se acerca a ti ¿Sabes? Y así es como tú sacas el carro De Del muro de hielo ¿Ok? Entonces ¿Tú para qué quieres este carro? Para Valer madres Porque actualmente Ya no sirve del todo En Fortnite ¿Sabes? Este fue el primer vehículo Que se añadió En Battle Royale Así que Es una reliquia Se podría decir Y ahora Epic Games Está queriendo quitarlo Pobrecito ¿Sabes? Pobrecito Fuiste el primero Y a la vez Serás el primero Que te vas a ir Así como llegaste Así te vas a ir Por favor Pégale un buen like Si estrella este carrito ¿Sabes? En fin Básicamente Si pudimos atravesar Cualquier estructura Ustedes ya lo pudieron ver Vamos a ver Si podemos atravesar Esa de ahí Y vamos a ver Si podemos conseguir El arma que hay dentro de ahí ¿Sabes? Porque no puede ser posible Que haya una arma Dentro Del hielo ¿Sabes? ¿Por qué esto lo hace Epic Games? ¿Por qué? ¿Será una señal De que esto se va a ir A descongelar? Oh my Ya no puedo agarrar El arma Bro Vale a ver Me pregunto yo Aquí hay un cofre Si no me equivoco Conclado también ¿Verdad? ¿Por qué haces esto Epic Games? Esto es burlarte De mí Esto es burlarte De mí Y de las personas Es poner Es poner El dulce Tan cerca De tus labios Y luego quitártelo Estoy dentro del hielo Vamos a ver Si puedo abrir el cofre No se puede abrir Oh my god Ok Pues se puede decir Que este bug Si puede servir Como wild hacks ¿Sabes? Pero No se puede traspasar O más bien Abrir O interactuar Si, si Esa es la palabra Interactuar con las cosas Que hay dentro De lo que tú atraviesas ¿Sabes? Oh my god O sea Es un bug Que no está tan chetado Sin embargo Si que lo está ¿Sabes? O sea No está muy Pero si que está Bastante bien ¿Sabes? Entonces Wow ¿Sabes? A mí me gustó muchísimo Este bug Si a ti te gustó Pégale un buen like Voy a irme A modo Pad Royale A ver si puedo Hacer algo Con este bug A ver si puedo aprovecharme Algo Con este bug Y no sé Trolear a alguien O aunque sea Conseguirme unas cuantas kills Con este bug ¿Sabes? Sería muy Muy bueno Intentarlo Mira, mira, mira Este Caramelius Creo que lo peor Es que puedo hacer Lo mismo que él hace Así que Si te buge el salto ¿Sabes? Salta, salta Como ranita Bro Está muy chulo Está muy chulo La reta Y que lo haga Y que lo haga Un caramelito Es mejor Bueno El caso Resulta que hoy No sé cómo Amanecí enfermo De la garganta Pero vamos a ver El lado positivo Me sirve para Grabar Mejor Mis videos Porque ya saben Que yo cuando hago Una introducción De un video Le hago Y es como que Ok Entonces Como que ahora Con este El bug De la garganta Que tengo ahora mismo Puedo grabar Mejor los videos Así que bueno Vamos a caer Directamente Al lago No a ningún Otro sitio No a Pesos picados No a Balsa botín No a Sociedad Sibarita Porque ya saben Que lo que dice Dice Sabes Que en sociedad Sibarita Te meten La varita Entonces No hay que ir Para allá Nosotros Hay que Introducirnos A este lugar Para intentar Atravesar El hielo Y a ver si podemos Conseguir el carrito Y sacarlo de ahí Sabes Andar con el carrito En pleno Battle Royale Es algo que Hace mucho tiempo Que no se hace Ok Entonces Aquí consigo Una arma Viene bastante bien Me aseguro De que no haya caído Nadie en esa zona Creo que en esa zona Casi nadie va a caer Por el mero hecho De que pues Como que No es tan atractiva Para los usuarios O como que no ha tenido Tanta relevancia Desde la actualización Sabes Pero bueno Conseguimos un poco de todo Mira nos estamos encontrando Muy buen loot Sabes Entonces yo creo que Viene muy bien Que tú Juegues en esta zona Porque mira Mira todo el loot Que nos estamos encontrando Chavales Es que míralo O sea Tenemos muchísimo loot Vale Ok Pero ese no es el punto De este video El punto de este video Es intentar atravesar El muro Mira De hecho como te dije En modo Battle Royale No aparece aquí el carrito Y el único carrito Que se encuentra En modo Battle Royale Es el que Está a través de este hielo Sabes Es el único Dios No está What the fuck What Pero por qué No está Desapareció Como el amor De ella Hacia ti Oh my god Bro Como me estás diciendo Que desapareció Supongo que a lo mejor Habrá sido Hay la probabilidad A lo mejor Que aparezca No lo sé Que según yo Esto no va de probabilidades Esto Aparece O desaparece Sabes A lo mejor O a lo mejor Está ahí todo el tiempo Sería cuestión De buscarlo bien En algún momento Dado De mi vida Pero bueno Intenté hacerlo Intenté sacar el carrito Pero no se pudo Pero bueno chicos Yo por aquí ya me despido Al menos ya descubrimos bien Todo el tema Del bug Este A mi la verdad Yo me quedé fascinado Al saber Que hay un emote Todo buggeado Sabes No sé si habrá Más emotes Buggeados Como de este estilo Pero si tú conoces Alguno Házmelo saber En los comentarios Yo estaría muy contento De hecho Si conoces algún Emote Que esté también buggeado Coméntamelo Y yo le daré Corazosito Sabes Así que Nada Ahora sí que sí Yo por aquí me despido A ver si hayan visto el video Pégale un buen like Si te gustó el video Suscrita al canal Si no lo estás Comenta Y compártelo con tus amigos Y agrega los favoritos Entre todos los demás Así que Nada Un saludito chicos y chicas Y ahora sí que ya me voy Bye bye